El proyecto de siembra continua de maíz tiene, entre otras cosas, la idea central de cosechar cuando nadie cosecha. Y esto nos permitió que pudiésemos obtener en siembra directa de maíz hasta 10 toneladas por hectárea por año. Y cuando probamos el trasplante, una técnica para reducir la depredación, que es una de las cosas más críticas que existen en las plantaciones de maíz, logramos obtener hasta 15 toneladas por hectárea por año. De este modelo también pudimos probar que se podían cosechar 150 mil lotes y 80 toneladas de rastrojo. Esto fue ciertamente un logro gracias a que pudimos integrar los conocimientos que se han producido durante años de fertilidad, de control de plagas y también de haber probado variedades que han desarrollado los centros de investigación y también las variedades criollas. Creemos que definitivamente esta innovación puede ser de gran importancia para toda la península, que de hecho muchos productores la están ocupando fundamentalmente para la producción de elote y de rastrojo. De tal forma que este sistema de producción continua de maíz, que eleva de menos de una tonelada por hectárea por año en el sistema tradicional a 10 toneladas por hectárea por año, por lo menos, nos da la certeza de que la innovación tecnológica es urgente en el campo mexicano y ciertamente tiene que ver con la seguridad alimentaria, dado que tenemos que trabajar en dos campos. La producción de básicos, así como dar valor agregado a nuestros productos. Esto sería parte de lo crítico que hay que continuar haciendo, porque la seguridad alimentaria es un trabajo continuo de los centros de investigación y de los investigadores involucrados juntos con el gobierno y el productor.